Bienvenidos a la edición dedicada a las mejores notas de la semana. Si te las perdiste, te cuento que vas a poder ver la entrevista que le hicimos a Nahuel Penisi, que dentro de muy poquito va a estar presentando su nuevo disco Momentos en el Teatro Grand Rex. Vas a ver el video estreno de los ratones paranoicos, que también tienen un show, y no te lo podés perder este 14 de septiembre en Vélez, en el estadio. Va a estar tremendo. Y también te voy a mostrar la entrevista que le hicimos a Alex Ubago, que nos contó que dentro de muy poquito viene acá a la Argentina a festejar los 20 años con la música con nosotros. Pero qué te parece si antes vemos los adelantos del día. Otra vez, pensé en llamarte otra vez, decirte qué podemos hacer para no estar tan lejos. Vas allá, la luz en tu destino, rock and roll total. Si te la perdiste, te cuento que en la edición dedicada a las mejores notas de la semana estuvimos hablando con Nahuel Penisi, que nos contó todos los detalles acerca de las canciones nuevas que forman parte de Momentos, su nuevo disco que lo va a estar presentando el 13 de septiembre en el Teatro Grand Rex. Contento, contento con este nuevo disco que se llama Momentos, así que estoy en grandes momentos para compartir con la gente, un disco de 10 canciones nuevas. Así que bueno, muy agradecido por todo el cariño del público, por este disco que por fin se dio. ¿Por qué por fin se dio? Y porque hace rato que lo quería sacar, pero por una u otra cosa, por falta de tiempo, porque me quería también asegurar de que las canciones tengan que ver conmigo, que me identifiquen. Y bueno, llegó un proceso, un tiempo, pero bueno, finalmente lo pudimos sacar y agradecido también por el apoyo de todos. Y bueno, ahora no queda más que disfrutar. Lo más lindo del mundo después de grabar es tocar el disco, salir de gira, que la gente conozca. ¿Cuándo? Y eso ya está por empezar. Si Dios quiere... ¿Tienes algo para adelantar? Mirá, bueno, te adelanto que el 13 de septiembre voy a estar en el Gran Rex. Ya. Así que te espero por allá. Acá, en el Rex, encima, mi primer Rex. Oh, todavía. Me crucé de vereda, ¿viste? Estaba en la otra vereda y ahora me voy para el Rex. Así que bueno, contento y bueno. También una gira larga por un montón de otros lugares, de la zona de Buenos Aires, del Gran Buenos Aires, del interior del país. Vamos a hacer el norte, el litoral, Santa Fe Paraná. Por ejemplo, voy a ir a lugares como La Costa, tipo Necochea, Balcarce. Lugares que capaz que los artistas, por alguna u otra cosa, capaz que no van mucho. Y a mí me gusta ir a esos lugares donde no van tanto. Porque creo que la gente también está como más ansiosa, con más ganas. Digo, la persona que vive en Capital, o en Buenos Aires, o en Rosario, está un poco más acostumbrada a que venga tal, que venga el otro, pero de otros lugares no. Entonces es lindo también que la gente disfrute, que se ponga contenta y poder cantar para ellos. De estas diez canciones, ¿cuál es la que más te toca? ¿Cuál es la que más te toca la fibra de tu cuerpo, por alguna razón en particular? Bueno, y dos. Una que se llama Tu sonrisa. ¿Por qué? Porque es para mis hijos. Cantamos un poco. Y es una canción que dice... Detenerte acá en mi corazón Es algo tan bonito sin explicación Es como cuando se te pega una canción Y te da por cantar Bueno, un poquito, ¿no? Me encantó, me encantó. Es una canción que en realidad, si yo no te diría que es para mis hijos, podría ser una canción de amor para una persona, para una mujer, para un hombre, para quien fuera, pero en el final aparece algo muy lindo que me gustaría que la gente la escuche, que son las voces de mis hijos. Espectacular. Ahí como bien en el final, ¿viste? Como la frutillita del postre. Hermoso. Esa me gusta mucho y después la otra se llama ¿Será que se mueren? Que es una canción que habla de los recuerdos. ¿Sabís? ¿Será que se mueren? Ya no la bajaste un poco. Te la bajé, pero también es lindo porque uno también está bueno que recuerde cosas, ¿no? Y en este caso te recordás. Y recuerdo mucho, me hace recordar mucho el barrio, el barrio de la zona mía, de Florencio Varela, el sur, con Urbano, cuando iba para casa y me encontraba con la calle de tierra que hasta el día de hoy sigue. ¿Qué es lo que no vos le contás a esos chicos que vivías en calle de tierra? ¿Cómo cambió todo en tan poco tiempo? No solo que les cuento, sino que ellos también lo ven porque cuando voy a Varela, prácticamente mi cuadra, y no es una crítica, al contrario, lo tomo como nostalgia, es la única cuadra de Varela que no está faltada. No llegó, no llegó. No llegó, no sé qué pasó, pasaron de largo, pero la cuestión es que la calle de tierra te da otra sensación de tranquilidad. No van a pasar los autos con todo, vas a jugar a la pelota, claro, obvio. El problema es cuando llueve, estar con los botes. Pero mis hijos ven eso y a mí me gusta que lo vean porque ese fui yo también. Y bueno, esos recuerdos, personas que capaz que ya no están, pero que te hacen recordar muchas cosas, también me las recuerdo. Y bueno, así es la música. Otra vez, pensé en llamarte otra vez, decirte qué podemos hacer. Momentos, vamos para atrás. 2009, ¿se puede decir que fue un quiebre en tu carrera musical? Totalmente, después de Cogir en el 2009 fue algo muy importante para mí. ¿Recordás ese momento en el que te anotabas al concurso? Muchos nervios, era un pibito. ¿Años? En el 2009 tenía 18, 19, re pibes. Y me acuerdo que... Había terminado en el colegio. Sí, había terminado en el secundario y era el año anterior. ¿En el colegio cantabas? Cantaba, pero no tanto porque yo pensaba que a mis compañeros no les gustaba, o no sé, o capaz que preferían no escucharme porque quería que estudien, no sé, pero... ¿Se quedaron compañeros en el colegio, amigos del colegio, algunos? Tengo pocos, tengo pocos, pero tengo algunos. Una amiga muy especial que la conozco de Jardín, que hicimos toda la primaria y toda la secundaria juntos. Rita, le mando un beso grande a Rita. Rita, le mando un beso grande a Rita para no estar tan lejos y solo. Mago y Ricky estuvieron en Argentina y, por supuesto, estuvieron hablando con nosotros. Nos contaron todos los detalles acerca de su nuevo disco, el que llamaron Hotel Caracas, y esto es lo que nos decían. ¿Cómo fue volver a Caracas, a Venezuela, después de tanto tiempo? Fue una reconexión total con quienes somos nosotros y todo, y de hecho, todo este álbum ha sido como una reconexión en general. El nombre del álbum fue la excusa perfecta para hacer los videos en Venezuela. Claro, eso me preguntaba hoy. ¿Cómo es, chicos? ¿Ustedes hacen las canciones y después le ponen el nombre al álbum o ponen el nombre y hay un hilo conductor que va por ahí, en este caso? El nombre del álbum como a la mitad habrá surgido. Estábamos ya como con, teníamos una pizarra que habíamos escrito ya ciertos nombres, cosas que faltaban, cosas que queríamos buscar en el álbum y arriba teníamos proyecto 2024 o algo así. Y un día de eso estaba yo creo que a, o sea, afuerita como agarrando un poquito de aire después del estudio y en el estudio se llamaba Hotel Estudios. Ok. Y eso habrá sido como, no sé si diciembre de 2022 o al principio de 2023 y de repente volvimos así, borramos el nombre ese que decía álbum 2024 y escribimos, mira, podría cambiar, pero bueno, Hotel Caracas. A partir de ese momento empezamos a crear toda la parte visual de esto, pensamos en lo de los trajes o pensamos en lo de, como tuvimos el tiempo de pausa para poder crear como que este universo, nada, nos dimos el lujo de poder volver a Venezuela y planearlo todo con full detallitos para que la gente pudiese disfrutar de este viaje que son los videos. Todos tenemos un día bueno, todos tenemos un día malo, pero algunos tenemos corazón y a ti si se te fue la mano, por qué me tratas mal si no te hice nada, sé que te caigo malo, no, tú en tu cara, cuánto me puede importar lo que opine un tuitero, dime. ¿Por qué hacemos daño a la gente que queremos? ¿Por qué somos más chévere con lo que no conocemos? Estoy convenciendo para hacer el Puente del Lago. Te digo que, pues, trabajamos también con Daniel Durán, que Daniel Durán es un director saso de Venezuela que trabaja mucho en Venezuela y, pues, nosotros hablando con él en el creativo hablábamos de que queríamos tener nuestro momento YouTube, ¿sabes? Ok, sí, perfecto. Que era nuestro momento así de algo súper épico como YouTube que cerraba las calles y todo eso. Y se nos ocurrió que en este camino, en este viaje hacia Hotel Caracas, teníamos que pasar por el puente. No sabíamos cómo lo íbamos a lograr, o sea, no fue que nosotros dijimos, hay que cerrarlo para lograrlo, no, eso fue después la producción, no. La producción, por temas de logística o por temas de, pidieron los permisos y cerraron, pues, ahí el puente. ¿Cuánto tiempo? ¿Cuántas horas lo cerraron? Dos días. Ah, tranqui. Dos días. Pero así es como de tramos, hacíamos el atardecer, el amanecer y el atardecer, así, porque era todo como en este plano de, la idea era que se viera todo el atardecer hasta que anochecilla. ¿En qué se diferencian ustedes? ¿Cómo lo ven la manera de escribir estas canciones con referencia a los discos anteriores? Yo creo que es volver a abrazar la curiosidad a la hora de crear, yo siento que cuando te das el lujo de poder parar, o por lo menos nosotros, nosotros estamos constantemente queriendo reinventarnos porque sentimos que si somos distintos seres humanos de los que éramos en el 2011, yo no puedo estar haciendo la misma música que hacía en el 2011, ni la misma música que hacía en el 2017. Y yo creo que muchos artistas caen en la trampa o en la presión de gente alrededor de decir, te tienes que quedar haciendo esto que ya la gente aceptó, en la comodidad. Y yo me gusta más el challenge de pensar en reinventarme constantemente e ir viviendo esas primeras veces, varias veces en mi carrera. Entonces, de alguna u otra manera, aunque gracias a Dios hay una trayectoria que nos ha traído hasta aquí, yo no dejo de sentir que este álbum es como si fuese nuestro primer álbum. O sea, yo siento que este es un álbum donde estamos volviendo a decir a la gente, oye, estos somos Mau y Ricky, pero estos somos Mau y Ricky en el 2024. Exacto, recontra mega modernos chicos, me parece tremendo y es una onda, un estilo totalmente diferente a los que nos tienen acostumbrados. Sí, definitivamente es distinto. A la verdadera cima, se llega si se disfruta, no importa tanto el destino, sino con quien me camino, cada paso de la ruta. Ahora te voy a mostrar los momentos más destacados de la entrevista que le hicimos a Alex Ubago, porque el cantante español viene acá a la Argentina a festejar con nosotros los 20 años con la música. ¿Cuándo? En el Teatro Gran Rex, el próximo 12 de septiembre. Dos horas de vuelo parecen un millón, me dices te quiero en una nota de voz, te dejé una foto en mi lado del colchón, para que de noche duermas como si yo... El 20 de septiembre, desde el 2003 que venís a Argentina, seguimos en 2024, es espectacular, venís y llegás nada menos para aterrizar en nuestro queridísimo Teatro Gran Rex. Así es, y estoy la verdad súper ilusionado, porque tocar en el Rex siempre es mágico, y va a ser, de hecho va a ser el cierre de esta gira de los 20 años, un cierre de lujo, ¿no? Y ya estuvimos en noviembre... En España, México, ¿por dónde estuviste? ¿Por todos lados? Por todos lados, sí, hemos estado en un montón de sitios con esta gira. Aunque entre nosotros haya siete mares, y en tu cumpleaños te falten mis besos, si hay diez mil kilómetros que nos separen, encontraré diez mil maneras de decirte, ven. Cerramos en agosto, volvemos a México, en septiembre cerramos en Argentina esta gira, que ha sido un sueño, y la verdad es que me hace mucha ilusión cerrarla ahí en el Rex, precisamente. ¿Y el 18 de octubre qué pasa? Y un mes después del Gran Rex, el 18 de octubre sale, publicó el nuevo disco, Galerna. Bueno, pero no sale así nomás, con un showface y un streaming, para que todos en cualquier parte del mundo que estemos podamos verlo y disfrutarlo. Muy buena idea. Oye, te lo agradezco, porque yo soy muy malo vendiendo. Yo soy muy malo vendiendo. Para eso estamos nosotros, Alex. Menos mal que te tengo, menos mal que te tengo aquí enfrente. Efectivamente, el, bueno, para que lo sepa la gente, mi nuevo disco, que se va a llamar Galerna, que sale el 18 de octubre. ¿Por qué te llama así? ¿Por qué te llama así? Pues Galerna, a ver, una Galerna, ¿sabes lo que es una Galerna? Más o menos. Una Galerna es una cosa muy típica, es un fenómeno climatológico. Ah, no, pensé que era otra cosa, nada que ver, ok. Una Galerna es como una tormenta de verano, que es muy típica aquí en la región donde yo vivo, en el norte de España, en verano, pues cuando un día es muy caluroso y estás en la playa, hace mucho calor y de repente cambia el clima, de repente entran las nubes, el viento, el mar se pone muy bravo y como que refresca y tal. Y se levanta mucho viento y sale todo el mundo corriendo de la playa. Pues esa es una Galerna y tiene un poco que ver con la idea de que el disco también tiene, es un disco que tiene cambios y que tiene, es una tormenta de todo, de todos los niveles. A nivel sónico, a nivel sentimental también y bueno. Y bueno, el caso es que ya está disponible el preorder, ya se puede reservar ese disco y quien lo haga, que lo pueda hacer a través de mi página web o de mis redes sociales, lo puedan encontrar como reservarlo. Y como tú bien decías, ahí les da el acceso a un showcase que haré online un poco más adelante, tocando varias canciones del disco en acústico y demás. Si hay 10.000 kilómetros que nos separen, encontraré 10.000 maneras de decirte que te quiero. Te recomiendo que te quedes en la pantalla de quiero porque en el próximo bloque vamos a estar hablando con los ratones paranoicos. Ya volvemos con mucho más Q Noticias. La luz es mi destino, rock and roll total, rock and roll total, rock and roll total. Rock and roll total es el nuevo videoclip que acaban de estrenar los ratones paranoicos. Arrancamos este segundo bloque con la entrevista que le hicimos al grupo de rock argentino que nos contaron cómo se están preparando para el show que va a estar haciendo en el Estadio de Vélez ahora, el 14 de septiembre. El otro día escuchaba una nota, ni en esos reels que pasan por Instagram, que estaba Natalia Oreiro hablando de Moyo. Y decía que Moyo no puede estar más de dos o tres días sin tocar la guitarra porque si no le agarra como abstinencia y empieza como a mover los dedos, a mover las manos. ¿A ustedes les pasa lo mismo? Sí, yo en mi casa nadie puede ver películas porque estoy haciendo ruido todo el tiempo con la guitarra. ¿Y vos, Juance, lo mismo? Yo trato de guardarme lo máximo posible porque entro en una situación de permanencia que es bastante intensa. Entonces en casa prácticamente no toco porque salvo que haya algo muy puntual que saque, después voy al ensayo directamente. Porque si no, cuando ejercí eso, no dormía y estaba todavía tocando y obviamente eso genera cierto hartazgo en nuestro círculo afectivo. Más allá, la luz es mi destino, rock and roll total, rock and roll total. Hace muy poquito, hace dos o tres años fuimos con Bebe a hacer una cobertura de ustedes a Pinamar y estábamos ahí charlando en el parador tranquilos y después se iban a tocar, no me acuerdo si a Cariló o a Gesell. Y me acuerdo que charlaba con tus hijas que estaban con un montón de amigas que paraban en tu casa. No, no, tu hija y todas las amigas. Y charlábamos de qué flash ver a tu viejo con tus amigos grandes haciendo un espectáculo de rock and roll. ¿Cómo lo vivís? ¿Cómo lo viven tus amigas? ¿Qué le dicen? No tengo idea, eso es algo que... habría que buscarla primero. Mi hija está en Londres hace siete años. Bueno, ahora dale, remame una. No te puedo remar nada si me estás diciendo cosas que yo no tengo control sobre. Bueno, yo desde abajo lo charlábamos y lo veíamos, se nos parecía impresionante. Hay que reconocer que son momentos especiales y hay que prepararlos a ellos para que sepan aceptar cuál es la condición. Porque es todo muy lindo cuando todo sale bien. Pero después hay cosas muy heavy que hay que enfrentar y uno se expone públicamente y bueno, hay que seguir para adelante. Don't look back, sin mirar para atrás, pero también con la convicción de que lo estamos haciendo porque es lo que nos gusta hacer. Siempre va a haber obstáculos. Si no hubiera obstáculos sería... No hubiera ir hacia la vida. Claro, viste, como no te... Bueno, me dijo que sí a uno, vamos, bien, Juanse, me seguiste una, escúchame. No, te estoy jodiendo. No, te estoy jodiendo. Entonces, él con 80 años cantando, saltando y moviéndose por todos lados. ¿A ustedes no les pasa lo mismo? Como que no hay un fin. No sabría decirte porque todavía no llegué a esa edad. Bueno, pero... No hay un fin. Vos te ves sin... Por ejemplo, mi papá siempre dice que el día que deje de jugar al tenis se deprimió. Yo creo que cada uno tiene... Todos los músicos que uno admira, espicharon tocando. De Miles Davis a B.B. King, a quien se te ocurra, tocaron hasta que no dieron más. ¿Qué vas a hacer? Exactamente, hasta el último de los días. Tengo ganas de llevar a mis hijos a Disney y me pasa que estuve viendo un reel tuyo también de una nota en donde decís... Que no querés... Por supuesto, que no querés llegarlos... Ojo con Pluto, ojo con Mickey Mouse. Por eso, porque son de la CIA, esto es correcto, ¿verdad? Son del FBI, la mitad del FBI. Y que un amigo tuyo lo llevaron preso, esto es correcto. Acá tengo un atestigo que está por allá, que es amiga de un amigo que fue detenido... No, no, fue detenido por Pluto. Y salió en todos los diarios, además. Vamos a posponer el rato. La última, te juro que es la última. Imitás muy bien a Papo y a Charlie. No, no, eso no. Eso es otro precio. El precio lo negociamos después. Eso no. El precio lo negociamos después. Pero de qué manera invitamos a la gente a que no se pierdan este último megastadio... ...el 14 de septiembre en Vélez. Todo tuyo, te entrego el micrófono y me retiro. El 14, vengan a Vélez. No sean estúpidos. Llora como un arrepentido es el nuevo videoclip y la canción que la China hizo junto a Elegante. Si querés ver el detrás de escena, te recomiendo que veas el panorama de redes de hoy. Ey, canta conmigo si a vos también te mintieron. Antes de despedirnos, vamos a hablar de Marc Anthony, porque acaba de estrenar el videoclip de la canción Ale Ale. Y nosotros te vamos a mostrar el detrás de escena de cómo fue el rebaje del clip. Vivo pa'l amanecer. ¡Suscríbete! 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 Y llegamos al final de esta edición dedicada a las mejores notas de la semana. Nos vamos, como siempre, con nuestro video estreno. Y a ustedes los espero en la próxima edición de Q Noticias. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!